qué onda en la cuenta estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Dark Pringers, sí, sí, lo sé, durante mucho tiempo he vuelto, lo sé, lo sé, sí, lo sé, no puedo hacer, dejemos de estupideces y vamos a comenzar tengo ganas, me compré esta arma, bueno ya, ya la tengo que comprar, oh dios, pero no estoy investido, todo está libre comenzó la acción cuidado, comenzó la acción no, muere, muere nadie va a cruzar hijo de oh 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 i Esa arma es buena porque mata a un solo, wow, 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 eso fue, pum, y pum, y tu también, eso, muere, bitch. Wtf, 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 esperua, estáis parado. Ojo de ellos, como el mechaco. me estoy volviendo muy preu y solo me quedan dos idas eso no lo están grabando para el youtube no vamos vamos que quiero entrar dios at 2 round 2 lo que parece ser si me quedan dos mías probablemente muera probablemente si muera yo no se wow 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 no 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 me quedo una vía no se no se malquito muere muere eso muere puto muere oh que probó oh 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 Esto es un puto Esto es un puto Puto, puto Esto está siendo re Voy a subir video Todo Yo no pito más ¿Qué ha pasado? Eh, un puto anuncio Puto No creo pasar esta, eh Si paso esto es un pro Me morí Eso es lo que pasa Ay, Dios mío Tengo que dejar la droga A ver, me voy a comprar algo ¿Puedo? Ah, por ciento En Jurassic Park Voy bien Que aparentemente Se ve Arena, ¿no? Bueno, hasta aquí el video Lo siento por subir un video Tan pequeño Pero es que Que yo como que resumir Porque tengo muchas cosas que hacer Y pues Nada Hasta aquí el video Y espero que la ayuda Que le peguen una postia Una reportada Y suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!